Y con ellos sí, yo pierdo el rating, ¿sabes? Hemos pasado una que ni les cuento. ¡Sato! No, no me voy a contar. Posible. Porque entonces pierdo el rating con todo y espero que todavía... Le doy el caché, como dicen por ahí. Yo quisiera cantar esta alabanza que le pusimos, Me has hecho brillar. ¡Aleluya! Es un poquito movida, un poquito rápida. Y yo creo que es la segunda vez que yo la canto así con pista. Y si se me olvida, usted va a ver la cara de Shai. Ella pone unas caras así, no sé qué sé yo. Así que mirenla a ella y distráiganse. No sé, no me concentren en lo que digo, lo que no dije y cómo me tuve. Sino que miren para allá. Así que, me has hecho brillar. ¡Aleluya! ¿Cuántos alabamos al Señor? Si quieren ponerse de pie, se pueden poner... ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Y se! ¡Sube! ¡Aleluya! 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 Quisiera darle gracias a Dios en esta hora Y lo voy a hacer con esta canción Aleluya